Esta noche salta baby, que te voy a enloquecer Esta noche salta baby, que te voy a enloquecer Yo no sé si algún día te voy a perder Este ritmo es tuyo, sal de calle y así lo ves Este ritmo es tuyo, sal de calle y así lo ves Esta noche vas a sacudir los pies Saca la navaja por tenes sola, sé que esta noche la vas a utilizar Bájate las medias, en media hora, para que nos pueda ver más Esta noche salta baby Yo te voy a enloquecer, esta noche salta baby Yo te voy a enloquecer, que te voy a enloquecer Yo no sé si algún día te voy a perder La caraca baja por tenes sola, sé que esta noche la vas a utilizar Bájate las medias, en media hora, para que te pueda ver más ¡Vale! 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 Esta noche salta, babe, que te voy a enloquecer Esta noche salta, babe, que te voy a enloquecer Yo no sé si a tu ya te voy a perder Saca la navaja, póngale sola, es que esta noche la voy a utilizar Bájate las medias, en media hora, para que te pueda ver pasear Bájate las medias, en media hora, para que te pueda ver pasear